Regresamos, regresamos, familia, 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 tercer enfrentamiento, el primero flojito, el segundo reventó todo, y el tercer enfrentamiento de Batra contra Chasma, que espero que también nazco, vamos a ver, vamos a ver, porque esta ya es la semifinal, si no me equivoco, ya ves que yo no sé nada, todo te pregunto así, papá. Sí, sí, si quieren la prueba, hay quien tiene el bracket para mostrarle un poco, para contarle a la gente y verlo graficado, cómo fue el formato, en este caso tuvimos como el split pasado, este formato gauntlet, este formato escalera, en el que clasifican 5 equipos de la fase regular, y empieza en octavo de final enfrentándose el quinto contra el cuarto, en este caso Chasma y Zero Zone, el tercero que era AQM esperaba al rival, le tocó Chasma y terminó perdiendo, y ahora Chasma sigue a semifinales que se enfrenta contra Batra Gaming, que fue el segundo de la fase regular, ¿sí? Y para terminar, la gran final que espera Estropajos, que fue el primero de la fase regular. Como para que entiendan, por si hay uno despistado, ¿no? Sí. Partidas. Sí, me imagino que, yo estoy despistado, yo soy el que castea y no sé ni dónde ando, pero bueno, si así estoy yo, me imagino que alguien está igual que yo, entonces, bueno, ni hablar a cero a cero, vamos tranquilos, vamos arrancando, hay que respirar, porque este también puede ser un partidazo, Chasma que lo veo muy sólido, y estoy notando mucha composición de zoneo, de gadgets que te abarcan buen lugar, tenía, primero, recordando en gemas, tenía Mortero, Barley, y tenía Minas, luego tenía a Janet con el gadget ese terrible, a 8-bit, también con su gadget abarcando medio mapa, y el Mortero de Penny. Creo que por ahí está sacando la estrategia del equipo de Chasma Gaming, y le está funcionando, le está funcionando de manera correcta, porque ya lleva dos, va por el tercero, veamos si va atrás, se lo permite. Sí, veremos, veremos a ver si hace la escalada completa o no lo logra, está mostrando un nivel muy, muy alto Chasma, en comparación a lo que, a ver, esto es increíble igual, ¿no? Como la competencia también pasa un poco en el norte, una semana es buena para un equipo, otra semana es buena para el otro equipo, y parece, a ver, la semana pasada el Chasma no la pasó también en la fase regular, bueno, ya fue creo que lo anterior, pero, bueno, lo último, digamos, lo que nos habían mostrado, el Monty Finals, en la fase regular de la queso, no era lo mejor, y hoy parece que viene súper enchufado, en modo playoff, ¿no? Como tiene que ser, y bueno, nos metimos en este partido, y cuidado, eh, out in the open, eh, nuevo mapa de noqueo, cuidadito, cuidadito, medio polémico ahí, con algunos, con unos trampolines, pero bueno, veremos a ver cómo, cómo se desarrollan los, los profesionales en este mapa. Acá rompes el centro o estás muerto, o sea, de inicio, llevas algo para romper, porque de aquí a que das la vuelta o agarras el trampolín o lo que tú quieras, tienes que reventar la zona central, a mi punto de vista, no sé los pro players, qué es lo que piensen, pero, pues, el equipo de Chasmag saca Brock, y de una, yo creo, sale, revienta el centro, y ya puedes ir incorporándote a la línea, o a lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, Batra responde con Isabel, le hace falta un piqueíto, ¿qué será? Baneos, que no los comentamos, Darry, el genio, Bonnie, del otro lado, Squig, Piper, y ese Carlitos, ese Carlitos, familia, les pido una disculpa, ya saben que los anuncios de Twitch y demás son completamente automáticos, estoy tratando de posponernos en las partidas, pero ya no me queda más para picarle, ya no me queda más para picarle, hay ciertos momentos, espero que el anuncio no agarre en partida, ahorita lo que marca aquí es casi 25 minutos de directo normalito, entonces, bueno, una disculpa, recuerden que ahí no puedo moverle nada yo, y el equipo de Batra responde con ese... Exactamente, bueno, un poco de lo fuerte que venimos viendo, bastante francotiradores se podría llegar a decir por el hecho de la distancia que hay, ¿no? De un pasto al otro que es bastante, ahí calculo que se va a terminar realizando el duelo final, más allá de alguna aventura que puedas llegar a meter con algún tanquecito, pero, a ver, creo que el Darryl es el que más sirve para esos casos que se te lanza, claro, y está baneado, así que probablemente veamos todo de larga distancia, a ver cómo termina cerrando el tridente Chasmag, ¿no? Creo que le toca, y el Laspi que va a tener del otro lado, un... ok, tenemos un Gale ahí como para buscar, estuñar en caso de poder cargar la ulti, o mismo agregar otro trampolín, no sé quién te dice si lleva ese gadget, bueno, ahí alguna variante que trata de plantear Chasmag. Vale, pues vamos a ver, veamos qué termina pasando, está Gale, está Byron Brock, Gale no sé acá si va a querer ir un poquito agresivo o no, si va a querer esperar o qué sé yo, ¿no? Qué sé yo ahí qué es lo que te esté pensando, y bueno, sale la B, no van a romper, ¿crees que alguien brinco? Van a salir todos a la parte derecha, no sé, igual se puede tornar en diagonal el partido, ¿no? Pero como está ese Brock, yo creo que la zona central sí se va a apoderar el equipo de Chasmag Gaming de una, el equipo pues de Batra va a sufrir un poco, pero estamos a nada de arrancar el partidito, nos vamos, nos vamos a esta semifinal, quien gane de acá se va a estar peleando el primer puesto con el equipo de Estropagios, y nos vamos al partidito, Najo. Ojo ahí, tenemos guarda, ¿eh? Tenemos a Whippy en la parte izquierda, representando a Batra, guarda, no, pero, ¿qué pasaba ahí con Toxic? ¿Qué terminaba cayendo? Una kill muy rápida, P.E.K.A. que empieza a avanzar, Christian, con la Bea, que busca conectar, pero estaba muy tocado, y se le termina yendo a este primer punto, al conjunto de Batra, esa kill, te digo que muy, pero muy dolorosa, esa primera. Sí, sí, ah, bueno, 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 no sé, no sé, como te digo, el equipo de Chasmac diferente, planteando una estrategia más agresiva, y bueno, vamos a ver por qué tienen que dar toda, toda la vuelta, vamos a hacer un poquito de análisis en este momento, y mientras tanto, Chasmac ya está ahí muy, pero muy bien, aún así nos lo están reventando, ¡ay, mira, 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 mira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vatra, vatra, 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 vatra! Tiene que replantearse las cosas, ¿eh? Para el siguiente partido, no, quito. Sí, sí, está complicado tener cuidado, se le toca en el Stum, que yo te decía, tiene las paredes esas, y las reventesaciones pueden ser muy, pero muy buenas, muy tocado el equipo de Batra, tratando de avanzar, pero termina cayendo Cristian al mano de Diño, Toxi, que va a quedar solo, ahora lo van a hacer. No, 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 le dieron de todos lados, pobrecito, y es 1-0 para el conjunto de Charma Gaming, que arranca el partido como venía, es muy fuerte, se podría decir ahí con la mano caliente, un poco después de dos partidos, y lo pasa por encima de este primer punto. Sí, a ver, ahí el trampolín de Gay, perfecto, ya está en la zona central, no puede, ya está rushando terrible, empiezan a encerrar nuevamente al equipo de Batra, y siguen presionando, y están pegando, y están pegando, a donde vas, vea, hermosa, el gadget para taparse, Pekka tiene que salir, importante lo que aguanta el equipo de Batra, en este inicio de la segunda partida, ay, 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 ojito que se mete Diño, regresa el boss, regresa Bell, son nombres que ponen terribles, las minitas que conectan, perfecto Batra, perfecto, que se lleva el primero, 3 contra 1, perfecto, 3 contra 1, perdón, que quedaba ahí el 3 versus 2, ahora sí, Firecrow sufre, aguanta Batra, se replantean las cosas, y se llevaban ese primer puntito, el chinito es Whippy, el pingüinito es Cristian, y el otro es Toxic, el de Cursi, pero, pero bueno, siempre ahí, Váctora regalando esos nombres, el doble tapeo, sobre el Byron, no lo van a poder matar, porque activan el gadget, Cristian, muy, pero muy tocado, tiene que tirarse para atrás, guarda con la posición de Pai, creo que amenazaba, tirársela de Cristian, pero no, lo iba a matar finalmente, le caía Toxic, guarda los rebotes de Whippy, que hacía uno, dos, tres, lo dejaba súper tocado a Diño, por la parte derecha, encerradísimo, el equipo de Batra, y complicado, sobre todo, para salir de ahí, porque, el game te sonía muchísimo, y tiene el stun para, para tirarte en cualquier momento, ¿qué hace Cristian? ¿qué hace Cristian? guarda, mirá, mirá, mirá a Diño, no, no, guarda, ¿qué pasó? le erraba el disparo a Diño, no te la puedo creer, el timing era preciso, Diño, quedaba estuñado, pero no podían aprovechar otra vez a Diño, otra vez a Diño, lo matan, bueno, Diño está, pero, en oferta con las minas, ¿qué está pasando? sí, sí, a ver, ¿qué, qué, qué, están matando? al 2x1, va, están al 2x1, y dice, bueno, me las llevo, como di que no, el partidito que favorece, para Chasmag Gaming, vamos a ver, si lo cierran ya, está la B en esa zona central, avanza con todo, huipi, 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 pega, se mete, perfecto, eliminan al Byron, la ulti del Brock importante, Gale, que no puede hacer mucho, se mete, tiene la ulti, vamos a ver si stunea a alguien, y se puede llevar la vida, ay, 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 ¿a dónde vas, papito? si la ventaja era para Batra, el EGale simplemente dice stune, con permiso, me lo llevo, vea, 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 no sale, y esto, esto, Naquito, es para el equipo de Chasmag, 1 a 0, no bajan, no quitan el pie del acelerador. No, 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 definitivamente, no sé, y a ver, haciendo análisis en frío, también algunos errores, Batra, no, en esa que se tiraba Christian, no estaba tan mal lo que estaban pensando, porque del otro lado estaba Gale, con la ulti, y con esos mini pasillos que tenés para salir, que te encierra completamente, y justo saltaba, y Gale había sido stuneado, solamente que roll disparo, y ahí no pudo sacar la ventaja, pero no era mala, para sorprender un poco al trampolín, no estaba mal, y después, en esta última partida, eran 3v2, Toxic estaba con el bo, tendría que haberse tirado para atrás, no tendría que haber quedado en esa situación, lo stunearon, le pegan a los dos, del otro lado no salieron tampoco a defenderlo, y bueno, ahí pierden la ventaja, ya estás encerrado, el medio es de otro equipo, entonces, bueno, ahí es mínimo detalle, que a esta altura, con este Chasmac, en modo diablo, un poco, no lo podés frenar. Chasmac ya viene fuerte desde el primer partido, el segundo, y en este tercero, no creo, como te comento, que terminen, pues, bajando la guardia, ni mucho menos, y lo están haciendo muy, pero muy bien, están presionando, están pegando, peca, la agresividad con la que entra, en la zona izquierda, es terrible, ¿no? Le fallas uno, y ya lo tienes enfrente, y el detalle es que él no te va a terminar fallando, entonces, el equipo de Batra, hay que tranquilizarse un poquito, hay que tranquilizarse un poquito, porque si no, el partido se te puede ir muy rápido, tienes que plantearte una estrategia diferente, no dejar, no sé si el Brawler más fuerte o no, libre para el mapa, que no viene practicando, pero bueno, ni hablar uno, hacer el partido, Batra, 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 que se tranquilice, porque si no, la cosa se le puede ir acá. Sí, sí, a ver, aparte, enfrente, pareciera que no se equivocan, los chicos de Chasmac, incluso, bueno, mirá, hablando de equivocación, ahí Edinho pisó dos veces las minas, y ni así pudieron sacar ventaja, pero bueno, es un mapa nuevo, hay que ver, no sé qué tal lo prepararon, creo que el Gale termina siendo un pick muy bueno, incluso el Byron, también como para darle support, y no hacer que se vuelva para atrás el equipo, entonces, me gustó un poquito más ahí, el draft, y cómo plantearon la situación por parte de Chasmac, veremos ahora, qué pasa en este set de gemas, vital, un poco para darle aire, sobre todo a Batra, y que no le pase lo mismo que a QM, que a ver, a QM no estaba jugando mal, pero en mínimos errores, terminaron pagando un 3 a 0, que no se estaba reflejando en la partida. Sí, exactamente, este de ciertos errorcitos, no te pueden pasar, no te pueden pasar, no, no, no puedes perder esa ventaja de 3 contra 2, en 4 o 5 segundos, como bueno, Gale tiene ulti, vámonos para atrás, no me pongo a rango para que me stunee, ciertos, ciertos detalles, que el equipo de Batra comete en este primer partido, se pueden solucionar, sí se pueden arreglar, claro, pero simplemente, hay que plantearse las cosas, un poquito más tranquilas, nos vamos ya, nos vamos, ah, bueno, 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 y acá te falta, ¿qué falta algo, no? Falta el carrito, claro, no sepa. Falta la nave, papi, ¿dónde nos vamos a ir? ¿dónde nos vamos a ir en la navecita? Bueno, bueno, ni hablar, no te vas a Minecraft, Mattner se viene, sí, no pasa nada, nomás, hay un pequeño chistorete de Spike, por aparte del equipo de Batra, baneos de Carl, de Max, Penny, del otro lado, Crow, Carl y Janet, bueno, 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 lo que te digo, hay un brawler muy fuerte, que es Bonnie, y tienes el first pick, pa, hay que aprovechar la situación, Spike, le brincas terrible, y lo desapareces al pobre, eh, no palito, Squeak, con el gadget, no te va a dejar pasar, y aquí es el detalle, que hay un tren, y de repente te ponen gadget, de ralentizar en la zona central, ¿qué vas a hacer? No hay posibilidad de ir, entonces Batra, hay que tranquilizarse, el equipo de Chasmag, piquea fuerte, Squeak, y esa Bonnie, responden con un bo. Exacto, ahí como para, controlar bien la parte central, me parece bien, las minas que van a molestar muchísimo, ahí en el medio, o en Van de Penny, que es muy molesta, también en este, porque puede poner la torreta en cualquier, absolutamente en cualquier lado, lo que sí, como decías, Squeak, interesante en este mapa, porque tiene muchos lugares para cerrar, con el sonido de su básico, ¿no? incluso con el gadget, ahí con la ulti, que puede, que pueden volar los moquitos, para molestar, y bueno, piquea el Ibi, que no la veíamos mucho, en el meta, ya, no sé, no sé, a ver qué tal le va a funcionar, al conjunto de Batra Gaming, cómo cierra con el last pick, los brasileños de Chasmag, pero, no sé, me está gustando por ahora más lo de Chasmag, veremos cómo, cómo lo hacen después en, en el mapa en sí. Sí, pues nada, a ver, a ver, a ver, a ver, no sé, Batra, su composición, sí tiene mucho daño, es explosiva, y lo que tú quieras, pero, no sé yo, no sé yo, no sé yo, no sé yo, del otro lado, creo que hay más posibilidad de control, de sorprender, de molestar también, y bueno, vamos, vamos al partidito, familia, vámonos, vámonos ya, de ya, quién se lo lleva, Chasmag Gaming, que viene arrasando, viene con todo, está jugando de una manera terrible, es bueno, terrible en el buen sentido, muy agresivos, muy atinados, muy acertados, y el equipo de Batra, que en esa primera partida, le costó mucho trabajo, nos damos al enfrentamiento, sale Toxic, en esa zona, se neutral, el Weepy, que lo intenta, Firerow también, va el trencito, va Tiki, va, pega, 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 y a Pekka no le importa nada, sigue molestando, sufre el spike de inicio, y el equipo de Chasmag, ya controla toda la parte de la derecha, y todo eso. Si, si, no, 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 está dejando jugar, Bonnie muy, muy alcivo, saltaba Weepy, para tratar de esquivarlo, Christian Kick, terminaba cayendo, Firerow saltando para un lado, saltando para el otro, y esto pareciera ser un concierto, del conjunto de Chasmag Gaming, que viene con todo, el día de hoy, que no le importa, absolutamente nada, fijate la rentización, muy buena, estufa, Don Sierra, ya los rivales, ralentizado, Weepy, por la parte tercera, Toxic, buscando cargar la última, no puede ir a la parte central, que es lo importante, ya sus compañeros terminan cayendo, y esto, es absolutamente todo, de Chasma, que va a agarrar la novena, que va a agarrar la décima, feca, se da lujo, de marcar al Shem Carrier, enemigo, y no tiene nada para hacer, de Batra, no, no, lo que te digo, no, Squeak, con la zona izquierda, completamente suya, hay poquitos espacios, para salir, o sea, no hay muchos espacios, en este mapa, para que de inicio, piques Spike, o sea, si está bien, pero no, pero o sea, Spike, lo sacas tal vez, ya para counterear, no vas a hacer tu composición, en un Spike de inicio, vas a un Squeak, vas a una Bonnie, vas a un Otis, no, lo que sea, que no sea un Spike de inicio, porque simplemente, te van a controlar, te sacan counter, y estás completamente fuera, pero bueno, arranca nuevamente esto, Tufa, en la parte izquierda, ahora el tren, que va a favorecer, al equipo de Batra, vamos a ver si lo aprovechan, regresa, no regresa, lo eliminan, pero mira Fagicro, mira Fagicro, que no le importa nada, pega y pega, aguanta, brinca, no brinca, lo eliminan, Spike, está ganando la línea, sí, pero su equipo está sufriendo mucho de inicio, ¿no? si, sí, sí, entiendo lo que va a hacer, quizás el Fierce, se puede aprovechar con otro pick, un poco más sólido, ¿no? que pueda, que pueda sacar la diferencia, más, que lo que lo hace, o lo puede llegar a ser el Spike, pero bueno, veremos, ya está en el juego, no tienen manera repentinza, tienen que arreglarse con las herramientas que tienen, ya está todo minada, la parte central a manos de P.E.K.K.A. y de Sabela, ralentizado perfectamente, Tufa, aparte, mirá, ves, lo que yo te marcaba del Spike, que puede cerrar los caminos con mucha facilidad, guarda que se le viene el trono a Tufa, y se le vienen las minas, también, cerrado ahora un poquito, tiene que salir de la parte izquierda, Toxic, que cuenta con dos gemas, el equipo de Batra, en total con tres, pero va a terminar cayendo Toxic, porque le pegaba a todo P.E.K.K.A., porque le pegaba a todo Tufa, y porque Fikro tampoco derra, frente a Ibi, cuenta regresiva, se va a venir de 2 a 0, y, nada, no sé, hay mucha ventaja, y creo que del draft también, están siendo mejores los chicos de Tufa. Sí, el draft lo está haciendo muy mal el equipo de Batra, la verdad, lo voy a insistir en este enfrentamiento, no puedes llevar un Spike de inicio, no puedes llevar un Spike de inicio, sabiendo que el equipo de Chasmag es tu rival, y sabiendo que hay Brawlers, que te van a terminar ganando la línea, que te van a cerrar los espacios, noqueo, ¿qué te digo? fueron ciertos errorcitos en la jugabilidad, y acá en el draft, todo mal, no pudieron salir, no controlaron ni un box, nada, o sea, no controlaron absolutamente nada, Spike lo intentó, sí, pero, hay que ponerse las pilas, el equipo de Chasmag, lo dije al principio, si viene al 100 por 100, si viene no queriendo hacerle al chistosito, esto es lo que pasa, lleva 2-3 a 0 consecutivos, y posiblemente, este es el tercer. veremos, veremos, veremos a ver cómo termina finiquitándose el partido, tenemos Ballon Brol por delante, y mucha ventaja, están jugando muy bien, están piquiendo bien, los chicos de Chasmag, ahora vamos a ver, Baster, a ver si se puede recomponer, con la ausencia, al parecer, de Bucito, el día de hoy, que no estuvo jugando estos dos primeros sets, de igual manera, no sé si es una excusa a ellos, están siendo superados, del lado de enfrente, es lo que te digo, están con, no sé, cuando los tiburones sienten sangre, ¿viste? Chasmag está igual, está llevándose todo por delante, no le importa nada, el rival que tenga enfrente, y bueno, quiere llegar a la final a toda costa, y ya hizo más del 50%, tiene el 2 a 0, tiene 3 sets para cerrarlos, no sé, lo veo muy complicado para Batra, ¿eh? Complicadísimo, complicadísimo, y bueno, 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 nos vamos a Center Stage, el del cuadrito con Pasto, pa, el cuadrito, el del cuadrito con Pasto, pa, para no errarle, para no errarle, el partidito, bueno, que está a punto de arrancar, Batra, por favor, piquenme bien, no me estén drafteando, como si estuviera jugando yo, papitos, por amor a Cristo, paneos de Jan, el paneo de Genio, Bonnie, del otro lado, Grom, Crow, y esa te hará el primer piqueo de Carl, así que veamos cómo responde, estoy nervioso de lo que van a piquear, te lo prometo que estoy nervioso de lo que pueden piquear, más aparte, mapa nuevo, la cosa se complica, Nequito. Vamos a ver, a ver si Batra puede aprovechar esto, y que sea, un mapa nuevo, el doble pique, de BTR, que es, Darwin, bien, me interesa, y el Gale también, interesante, los dos que, le pueden cancelar, la ulti, a Carl, así que bien, viene ahí, la agresividad del Darwin, que se te puede escapar, en cualquier momento, me gusta, me gusta ahí cómo comienza Batra, a ver cómo cierra el tridente, ahora el equipo brasileño. Distinto, distinto, ya con idea, ¿no? Dices, bueno, ya Carl lo vamos a denegar, sí o sí, con el Gale o con el Darwin, y ahí va a sufrir. Ahora, el equipo de Chasmag responde con una V, que te va a controlar un lado, ¿no? O sea, no se puede la zona central, porque hay muritos, a menos que reviente desde inicio, pero, sí que sí, el partido, está ahí, predicciones, yo estoy viendo predicciones, ¿eh? Yo estoy viendo predicciones, yo no sé dónde anden ustedes, en Saturno, en un cumpleaños, pero bueno, ni hablar. Grif, Grif sale, bueno, para reventar la zona central, si algo faltaba, era eso, me imagino que el Marranito va en la zona central, el equipo de Chasmag va a querer ir controlando y demás, y van con un counter directo terrible para ese pobre Darryl, Batra, la cosa está complicada, pero, ya, ya, lo que planteaste, veamos si te funciona, último piqueo, ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿de quién? ¿con quién sufre? ¿con quién no sufre? A ver, a ver, a ver, a ver, pues ahí está esa magra, me gusta, me gusta, hay posibilidad de sorprender, hay posibilidad de una ulti de Gale, Stun, muros, este draft por parte de ambas escuadras, está, está bien, ¿no? aquí está, te silenciaste o se te fue la luz, no me la descontes, no me, no, estoy, 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 me silencié, me fanté, no, no, sí, sí, tranqui, 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 que va a estar complicado con el tema de Griff, que va a reventar todo y le va a dar mucha fuerza a la B, y fíjate cómo mete presión P.E.K.K.A., no, no, mete presión P.E.K.K.A., queda ahora solo, Wipi que logra sacarse la pelota de encima, P.E.K.A. va a entrar caminando, no, no le va a dar, esperan un poco más de tiempo, bueno, P.E.K.K.A., P.E.K.A., P.E.K.A., la que intentaba el brasileño, me vuelvo loco, cuando parecía que se calmaba la situación, se lanzaba con de todo, lo borran, ahora Wipi, viene Christian ahí, por Max, por la parte izquierda, tienen que reventar ese gache de, vea, se tira, Toxic, se lleva el primero, a ver si puede llegarse el segundo, no, queda muy tocado, el K.A.R.E.K.A.R.D., empieza a avanzar, Gryff, tiene mucho daño, excelente, le tumba ahora, lo dejan a 14 de vida, ay, no lo matan, no lo matan a Tufa, mirá, 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 no, increíble, Tufa no muere, es inmortal, es inmortal Tufa, no se muere más, 14 de vida, que le daba y aguantaba, Toxic, que te lleva la vida, reja en la parte derecha, lo deleteo, excelente, los dos estuneados, excelente, Toxic, no, la Tufa es increíble, sí, sí, ay, ay, peca, 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 pira, el equipo de Batra replanteándose, este partidito, un poco más calmado, empezaba, Chaz McKinney, muy agresivo, pero, ahora lo están haciendo bien, se mete, se mete, sí, 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 ay, 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 se va la Max en la parte derecha, el equipo de Batra, tranquilo, lo están haciendo bien, lo están jugando de diferente manera, pero a esto le quedan 50 segundos, se encierran al equipo de Chaz McKinney, que de a poquito salen, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas, Gail? ¿a dónde vas? 40 segundos, sufre y sufre, y Darryl que no tiene ulti, velocidad de Max en cualquier momento, 3, 2, 1, ahora, ahora la ulti de Grifo, una locura, terrible lo que está haciendo el equipo de Chaz McKinney, muchísimo daño, la defensa puede salir o no, ahora sufre Batra nuevamente. Sí, sí, ahí, asediando muchísimo, el equipo, brasileño, no lo dejan salir del fondo, cae, Cristian, ahora Toxie podía caer, no se tira con el Darryl, ¿qué está pasando? Por lo menos tiraste, a ver si podés llegar a matar a alguien, Wipi, que queda solo, en la defensa absoluta, a la deriva, y ahora, se rompe todo, y empieza a ganar terreno, Falk, lo sobre todo, y Grifo, la parte izquierda, lo salen a correr, la ulti de Grifo, que se lleva uno, ahora Toxie queda solo, contra el mundo, gira, Peca, gira, Chasmag, porque va a meter el gol, y va a tener doble, doble match point, para pasar a la gran final. Bueno, pues tiene oportunidades, en las oportunidades, el equipo de Chasmag, Batra tiene que ganar todo, tiene que ganar todo, a partir de ahora, se quiere avanzar a la gran final, creo que está complicado, está muy difícil, así que nada, pues vamos a ver, qué pasa, Nachito, porque, lo veo, muy difícil, no es como que, te diga, hay posibilidades, los veo tranquilos, los veo cómodos, mira, 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 ahí puede ser, el pase, tiki, gol, papá, bueno, 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 qué está pasando aquí, qué está pasando, no se encuentra, y complicadísimo, no, no, y también leyeron bien, ahí con la Bea, con Griff, haciendo muchísimo daño, no, además el mental, que no, le está ayudando también, al equipo de Batra, gira, ahora, Peca, se lo tiran a Cristian, Tufo avanzando, siendo el dueño, el mapa de Cristian, siendo el dueño absoluto, revienta, le tira la ulti a Whippy, ahora, lo va a seguir para atrás al chileno, y ahora Gonzor, Cristian no lo encuentra, Faikro se va a comer un piquetazo, queda bastante tocado, lo va a correr ahora, reventizado, todo obligado, tirar un gadget, muy tocado, 1200 de vida, Toxic, que aguanta, tanquea todo el daño, lo mismo Whippy, por la parte derecha, queda Toxic, que se va a morir, y esto va a ser gol, 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 o no, bueno, se ríen un poquizo ahí, sí, haciendo Chasma, molazo aprovechando ahí, que Darryl se tiraba de Trickshock, Pekka, Pekka, y el equipo de Chasma, que mete, el tercer, 3 a 0 consecutivo, y pasa a la gran final, donde lo va a estar esperando, el equipo de estropajos, bueno, 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 tuvimos un partidito, haciendo un recuento, de 0, solo un poquito, por ahí, por acá, de todos lados, luego un partidazo, y ahora, este Batra, 3 a 0, tremendo, no pudieron meter, ni las manos, pasa la locomotora, Chasmag Gaming, y, ¿qué te digo? no hubo chance, no ganó nada Batra, o sea, vinieron a dar, tal vez, buenas tardes, somos Batra, y ya nos vamos, feo, 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 el nivel, el nivel, el nivel de Chasmag, no hubo, no hubo, no, a ver, fue, fue muy contundente, fue muy contundente, el equipo brasileño, que viene de 3, no, 3 de 3, metió, está a punto, de escalar hasta la cima, no, está en la gran final, le queda un partido más, pero bueno, ya nos meteremos en análisis, del último enfrentamiento, nos toca ver, la jugada más segura, presentada por Santa Lucía de los Seguros, veremos ahora la Prodo, que terminó eligiendo, para, este enfrentamiento, de semifinales, y a ver, a ver, a ver, uno de los goles, este es el final de Pekka, no creo que es, terminan matando a Cristian, también lo van a matar a Toxic, queda Wipo, totalmente, solo, el pase para Tufa, se ríe un poquito ahí, moría, pero activa el gache, tira la ulti Pekka, y hace el trickshot, para, marcar el ultimo gol, que, cerraba esta victoria, de Charles McGinnin, 3 a 0, y bueno, nos vamos a la gran final, la unidad. Pues si, nos vamos a la gran final, familia Bonita, estropajos, y Charles McGinnin, que se van a estar dando, en unos momentitos, en unos minutitos, nosotros vamos a una pequeña pausa, y volvemos. y, y, y,